Buenas buenas, ¿qué tal? Si eres nuevo no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta y compartir, así estaría ayudándome a seguir subiendo esta clase de video sin más que decir. Empecemos con la información. Rochi RD le agradece a su fanático de Nicaragua por el apoyo en su concierto con más de 10.000 personas que se dieron cita para ir a verlo. Si bien Rochi RD se ha visto últimamente haciendo concierto masivo en diferentes lugares. Pero esto no es todo, después que tuvo este concierto en Nicaragua, se fue derechito para Colombia a otro concierto masivo, el Guaguagua, no le baja ni un chin para darle lo mejor a sus fans y los está demostrando día a día con todo lo que está haciendo. El exponente se presentará el 12 de agosto en el Palacios de los Deportes, un concierto completo que no te los puedes perder. Hasta aquí, dejo el video si te gusto compártelo y dale a me gusta. Nos vemos en la próxima.